Bertolt Konrad Hermann Albert Speer, conocido como Albert Speer, fue un arquitecto alemán que ejerció como ministro de armamento y producción de guerra de la Alemania nazi durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial. Nació en Mannheim el 19 de marzo de 1905 en el estado de Baden-Württemberg, al suroeste de Alemania. Su madre, Louise Mathilde Wilhelmine, era una ama de casa, y su padre, Albert Friedrich Speer, un arquitecto que dirigía un estudio de arquitectura en la ciudad y cuyas obras adornan hasta hoy el paisaje urbano de Mannheim. Su abuelo también había sido arquitecto, por lo que Albert nació en una familia de constructores y urbanistas. Gracias a la posición de Albert Padre, que estaba al frente de un exitoso buffet de arquitectos, la familia era rotundamente de clase media alta y materialmente acomodada. La relación de Albert con sus dos hermanos, Ernst y Hellman, era especialmente tensa porque Albert era algo más débil que ellos, pero él afirmaba que esto le proporcionó un gran ingenio a medida que crecía. En cualquier caso, estas dificultades hicieron que aprendieras a adaptarse mejor al mundo de los demás chicos. Cuando la Primera Guerra Mundial llegó a su fin, en noviembre de 1918, Alemania había sido totalmente derrotada. El imperio fue sustituido por la República Alemana, que tomó el nombre de la ciudad de Weimar, y posteriormente Gran Bretaña y Francia impusieron a Alemania unas condiciones de paz punitivas bajo los términos del Tratado de Versalles. Todos estos acontecimientos tendrían profundas implicaciones para Alemania y Austria en los años venideros. En 1923, el joven Albert Speer comenzó sus estudios en la Universidad de Múnich, y de allí pasó a la Universidad Técnica de Berlín en 1925. Se licenció como arquitecto en 1927, y al siguiente año se casó con Margarita Weber, el 28 de agosto de 1928. Margarita era una hermosa mujer que conoció años antes, cuando sólo tenía 17 años, en 1922, y aunque la relación no contaba con la aprobación de su familia, Speer se casó con la mujer que amaba y que había sido su novia desde la adolescencia, y con la que tuvo seis hijos. En los meses y años siguientes, la economía mundial entró en una gran depresión, y Alemania se vio especialmente afectada, ya que los alemanes de a pie perdieron sus empleos y los ahorros de toda una vida, y grupos como los comunistas y los nazis empezaron a ganar un nivel de apoyo mucho mayor del que habían tenido nunca en el país. El primer contacto directo de Speer con los nazis se produjo en 1930, cuando asistió por primera vez a un mitin nazi y escuchó un discurso de Hitler. En sus escritos posteriores, Speer trataría de enfatizar cómo en su ingenuidad juvenil creía que Hitler y la plataforma política del partido nazi ofrecían una respuesta al ascenso del comunismo y al inútil futuro político de la desmoronada república de Weimar. En consecuencia, solicitó su ingreso en el partido nazi en enero de 1931, y su solicitud fue aceptada en marzo siguiente. Sobre su decisión de afiliarse al partido nazi, Speer recordaría más tarde que, «No me decidí por el NSDP, sino decidí convertirme en seguidor de Hitler, cuya fuerza magnética me había hipnotizado desde la primera vez que lo vi». En la Universidad Técnica de Berlín, Speer se convirtió en ayudante de Heinrich Tessenow, uno de los principales arquitectos del estilo arquitectónico panorámico de la República de Weimar. Luego de esto, Speer se había visto obligado en 1931 a dejar su puesto de ayudante de Tessenow en Berlín, debido a los recortes en la universidad provocados por la crisis económica. Así que decidió regresar a Mannheim para trabajar para su padre, pero en una visita a Berlín en el verano de 1932, Speer fue contratado por el jefe de propaganda nazi Josef Goebbels para renovar las oficinas principales del partido nazi en la capital alemana. En concreto, Speer fue contratado para trabajar en los diseños del V Congreso del partido nazi que se celebraría en la Sureña de Nuremberg, entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 1933. No se trataba de un trabajo estrictamente arquitectónico, sino que se centraba en el diseño y la disposición con dibujos esquemáticos. El trabajo salió muy bien. Después de esto y tras una reunión personal con Hitler a finales de 1933, Speer fue nombrado comisario para la presentación artística y técnica de los mítines y manifestaciones del partido nazi. Fue el primero de una serie de rápidos ascensos dentro de la jerarquía nazi en los años siguientes. A principios de la primavera de 1934, Speer fue ascendido al cargo de arquitecto jefe del partido nazi, sucediendo a Paul Trost, arquitecto del partido que había fallecido el 21 de enero de ese año. Trost había previsto varios edificios en los que Speer trabajaría. El líder nazi tenía un gran interés por la arquitectura y creía que la supuesta posición suprema del pueblo alemán entre los pueblos de Europa central podría expresarse a través de inmensos edificios y poderosas declaraciones arquitectónicas. Las obras que Speer y Hitler habrían discutido se expandieron numéricamente a partir de mediados de los años 30. Por ejemplo, Speer se hizo cargo de la construcción de un nuevo Zeppelin Field en Nuremberg para la celebración del Congreso Anual del Partido, un gigantesco complejo que abarcaba más de 11 kilómetros cuadrados y constaba de varios edificios, campos de desfiles y pasarelas. Fue Speer quien se encargó de completar el Olympia Stadion, que se convirtió en la pieza central de los Juegos Olímpicos de 1936, y fue aquí donde Jesse Owens, el atleta afroamericano de pista, ganó sus cuatro medallas de oro. Un hecho que se rumorea enfureció a Hitler, uno de los elementos del Plan de Reurbanización de Berlín, que se completó a mediados de los años 30, fue la reconstrucción de la Cancillería. Las obras de la Cancillería llevaban en marcha desde 1934, y los trabajos preliminares se completaron a principios de 1936, comenzando un año más tarde las obras del armazón del edificio. A partir de entonces, Hitler determinó que debían darse recursos adicionales a Speer para completar el proyecto antes del 1 de enero de 1939. Sin embargo, esto superaba con creces la capacidad de la mano de obra normal. Cada vez eran más los jóvenes que se alistaban en las Fuerzas Armadas. En consecuencia, el proyecto empezó a depender de la mano de obra de los prisioneros de Oranienburg, un campo de concentración que se encontraba muy cerca, donde se estableció una fábrica de ladrillos. Como arquitecto e ingeniero jefe del Reich, los departamentos de Speer en Berlín también se encargaron de reparar los edificios y carreteras dañados por los bombardeos británicos y franceses en los primeros compases de la guerra. Speer supervisó el uso de mano de obra esclava de judíos y prisioneros políticos de toda la Europa, ocupada por los nazis para llevar a cabo sus trabajos de reparación, una mano de obra que aumentaba exponencialmente, a medida que el sistema de campos de concentración se extendía dramáticamente por Europa central y oriental, tras la conquista de Polonia en 1939. En la primavera de 1943, cuando los rusos derrotaron a los alemanes en la cataclísmica batalla de Stalingrado, a partir de entonces el resultado de la guerra era inevitable. Los aliados occidentales salieron victoriosos del norte de África en la primavera de 1943 e invadieron Italia ese verano. Un año después, se abrió un frente occidental en el norte de Francia con el desembarco de las tropas aliadas en Normandía en verano, y Francia fue liberada rápidamente a principios del otoño. Unas semanas más tarde, se planificó el avance hacia el oeste de Alemania. A finales de 1944, era simplemente una cuestión de qué fuerza. La de los aliados occidentales avanzando desde Francia o la de los rusos avanzando a través de Polonia, legaría primero a Berlín. De ello dependerían gran parte de los detalles del acuerdo de posguerra y el trato que recibirían los líderes del régimen, como Speer. El papel y la complicidad de Speer en los crímenes del gobierno nazi se hicieron más pronunciados a medida que la guerra empezó a decantarse contra Alemania. Cuando el esfuerzo bélico se volvió contra Alemania en 1942, se tomó la decisión de reconvertir toda la economía para orientarlo todo hacia el esfuerzo bélico y la producción de materias primas. Este fue un componente central de la nueva ética de la guerra total que el régimen perseguiría entre 1942 y 1945. Speer adquirió una importancia capital tras la muerte de Fritz Todt, ministro de armamento y municiones del Reich, en un accidente aéreo el 8 de febrero de 1942. Estaba previsto que Speer volara con Todt ese día, pero se canceló poco antes porque su atención era necesaria en otro lugar. No sólo sobrevivió, sino que fue elegido rápidamente para suceder a Todt, no sólo como jefe del ministerio de armamento y municiones, sino también como supervisor de los ferrocarriles alemanes, los departamentos de agua y energía, la oficina de tecnología y la operación Todt, un organismo que se había creado en 1933 y que era responsable de una amplia gama de proyectos de ingeniería civil. Con estos nombramientos, Speer estaba efectivamente a cargo de la economía alemana durante el período de guerra total. Como ministro de armamento y producción bélica durante el período de guerra total de la Segunda Guerra Mundial, Speer fue responsable de supervisar el aumento masivo de la cantidad de bienes que se producían, directa o indirectamente, para el esfuerzo bélico. En 1941, la economía de guerra alemana produjo aproximadamente 9.500 vehículos y unidades motorizadas y 2.900 tanques pesados, mientras que tres años más tarde, en 1944, tras los dos primeros años de Speer al mando, la producción se había multiplicado por cuatro hasta alcanzar los 35.000 vehículos y unidades motorizadas y la asombrosa cifra de 17.300 tanques. Estos últimos multiplicaban por seis la producción de tres años antes. Todo esto se logró incluso cuando la cantidad de recursos disponibles para el régimen disminuía rápidamente, en particular los suministros de productos básicos como el petróleo y el caucho. En consecuencia, la producción se incrementó incluso en zonas tan remotas del Reich, como el norte de Noruega. Como jefe de organización, Speer dio la orden de que se ampliaran las unidades de trabajo del campo de concentración de Auschwitz en los últimos años de la guerra. En un momento dado, Speer solicitó hasta un millón de trabajadores. Esto último en particular afectó a Speer y a su trabajo, ya que los aliados tenían cada vez más en el punto de mira la capacidad industrial alemana. A partir del verano de 1944, los bombardeos partieron de las zonas recién liberadas de Francia y, posteriormente, de los Países Bajos. A pesar de ello, Speer seguía confiando incluso en las primeras semanas de 1945 en que, como ministro de armamento, podría seguir suministrando al ejército las armas y otros materiales necesarios para mantener a la Wehrmacht en el campo de batalla, hasta finales de 1945 o incluso principios de 1946, sólo con el avance ruso en Alemania en las primeras semanas de ese año. Y la llegada simultánea de estadounidenses y británicos a Renania llegó a la conclusión de que el ejército no podría seguir siendo abastecido mucho más allá del final de la primavera. Sin embargo, Speer se comprometió a dirigir la economía de guerra total hasta muy cerca del final del conflicto. Como muchos otros altos cargos del régimen, se ha deliberado mucho sobre el planteamiento de Speer respecto al final de la guerra. Y desde luego, no participó en ninguno de los esfuerzos clandestinos emprendidos por muchos de sus colegas para negociar un acuerdo a espaldas de Hitler, pero sí lo desafió en las últimas semanas de la guerra. El 19 de marzo de 1945, Hitler emitió lo que se conoce como el Decreto Nerón, que ordenaba a las fuerzas armadas alemanas destruir cualquier infraestructura que los aliados pudieran utilizar mientras penetraban profundamente en Alemania. Speer se horrorizó ante la idea de que su obra fuera destruida de ese modo. En consecuencia, trabajó con otras figuras para impedir que se aplicaran las directrices de Hitler al respecto. Esto provocó una grave ruptura con el Führer, y de hecho, semanas después, Speer registró su último y gélido encuentro con Hitler, el 22 de abril de 1945, justo antes de que Speer abandonara la capital. Para entonces, Speer ya no estaba en Berlín, pues se había marchado a Hamburgo, en el norte de Alemania, a donde se dirigían muchos miembros del régimen en los últimos días del conflicto. Aquí se formó un régimen provisional, el llamado gobierno de Flansberg, encabezado por el general de Marina Karl Donitz, que fue nombrado canciller tras el suicidio de Hitler y el de Josef Goebbels. Fue mientras estaba aquí, cuando Speer se enteró de que Hitler le había descartado por completo del gobierno sucesor en su Testamento Político Final, redactado el 29 de abril de 1945, decepcionado por la medida, Speer ofreció sus servicios al gobierno de Flansberg, que le otorgó el cargo de ministro de industria y producción. De hecho, continuó desempeñando su papel de ministro de armamento y producción bélica, aunque ahora en un gobierno que intentaba negociar un acuerdo de paz. Ese acuerdo llegó rápidamente, y el 8 de mayo se declaró el fin de la guerra en Europa. La decisión se tomó finalmente el 23 de mayo, cuando las tropas británicas detuvieron a todos los altos cargos del gobierno provisional como prisioneros de guerra, poniendo fin a los últimos vestigios del régimen nazi. En las semanas siguientes, Speer fue trasladado a varios centros de internamiento e interrogado con regularidad. Finalmente, en septiembre de 1945, fue procesado bajo la acusación de haber sido cómplice en la comisión de crímenes de guerra. En consecuencia, sería juzgado en Nuremberg, junto con otros altos cargos supervivientes del régimen nazi. Speer fue juzgado en Nuremberg en la primera oleada de juicios, en la que participaron los miembros supervivientes más importantes del régimen nazi. Duró desde el 19 de noviembre de 1945 hasta el 1 de octubre de 1946. Durante este periodo, 24 individuos fueron juzgados. Cada uno de ellos fue acusado según el principio de Nuremberg, no sólo de ser altos cargos del régimen, sino específicamente de haber cometido crímenes contra la paz, de contribuir a una guerra de agresión y de ser testigos de la misma, y quizás lo más importante, de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El juicio duró 11 meses. De él, recordó Speer más tarde, se acumularon durante muchos meses los documentos y testimonios de testigos y supervivientes. Con ellos, se pretendía demostrar que los crímenes se habían cometido sin tener en cuenta si alguno de los acusados había estado personalmente relacionado con ellos. Por su parte, Speer se aferraba a la esperanza de que la decisión de los aliados de no imponer una culpabilidad colectiva al pueblo alemán por los crímenes del régimen pudiera ser algo que también le exonerara a él a ojos del tribunal. Pero finalmente, las decisiones del tribunal de Nuremberg llegaron en octubre de 1946. Muchos de los que fueron acusados fueron condenados a muerte. Pero el arquitecto escapó a este destino. De los ocho jueces, tres estaban a favor de la pena de muerte. Pero al oponerse la mayoría, se llegó a un acuerdo de compromiso y fue condenado a 20 años de cárcel. Y tras la sentencia, Speer afirma que se resignó a su destino como una especie de penitencia por sus actos anteriores. En consecuencia, Speer no fue condenado a muerte y tras cumplir una pena de 20 años, consiguió volver a la sociedad alemana. Sin embargo, la realidad de cómo Speer consiguió convencer a tanta gente de que era diferente. A individuos como Hitler, Goering y Goebbels es muy distinta. Muchos piensan que simplemente aprovechó su personalidad ligeramente más cultivada para convencer a los jueces de que era un arquitecto inocente que se dejó seducir por la personalidad de Hitler. Speer pasaría la mayor parte de su condena de 20 años en la prisión de Spandau, en Berlín Occidental, a donde fue trasladado en julio de 1947. Allí, su vida estaba muy restringida. Por ejemplo, solo se le permitía mantener correspondencia con familiares cercanos. Mientras estaba en Spandau, Speer se embarcó en uno de los proyectos de escritura más significativos jamás emprendidos por un alto miembro de la jerarquía nazi. Compuso su autobiografía que se remonta a 20 años antes y solo contaba con su propia memoria. Por ello, hasta después de salir de la cárcel, no estuvo en condiciones de reelaborar el material en una autobiografía coherente. Para ello consultó otros documentos de los archivos federales. Y una vez hecho esto, publicó las memorias en dos volúmenes, uno como Hitler y el Tercer Reich, vistos desde dentro, y el otro como Diarios de Spandau, publicados respectivamente en 1969 y 1975 en alemán, para que luego ambas obras fueran traducidas y publicadas en inglés en 1970 y 1976. Albert Speer salió de la cárcel el 1 de octubre de 1966, 20 años exactos después de su condena en Nuremberg. A partir de una entrevista que concedió a la revista Der Spiegel pocas semanas después de su puesta en libertad, empezó a adquirir un estatus de celebridad menor en Alemania y en el resto del mundo. Murió el 1 de septiembre de 1981, mientras visitaba Inglaterra. Fue enterrado en Heidelberg, en su Baden-Württemberg natal. Muy poco de la obra arquitectónica de Speer sobrevive hoy en día. El edificio de la cancillería del que supervisó la construcción en Berlín a mediados de los años 30, fue destruido en gran parte pocos años después, durante el ataque ruso a la ciudad de Berlín en 1945. Quedan algunos restos de los muros exteriores, pero poco más. ¿Piensas que Albert Speer era realmente un individuo menos malévolo que figuras como Hitler, Göring, Himmler, Goebbels, tal y como se presentó en los juicios de Nuremberg, o simplemente su personalidad aparentemente culta, le permitió engañar a los demás haciéndoles creer esto? Por favor, háganos saber qué es lo que opina en la sección de comentarios. Y mientras tanto, no olvides suscribirte a nuestro canal y apretar la campanita para no perderte ninguna de nuestras biografías destacadas. Muchas gracias por ver este vídeo.